Mi hija, mi hija tiene una gran personalidad. Esa niña demostró cero desamortura, mi gracia. Le va a costar puntos y los jueces la van a descalificar. No le hagas caso, Gina. Pero cómo no se va a tambalear mi nieta, mi vida, si es una niña y anda con semejantes tacones. Ay, es un tacón muy bajito, mamá. Esa mamá rebuzna porque tiene miedo, porque sabe que mi hija va a aplastar a la suya. ¿Perdón? Está bien, te perdón. Lo hiciste pésimo en la caminata, Esmeralda. No te preparé durante meses para que perdamos por un tropiezo. Perdón, mamita, yo no quería perder, yo quiero ganar. Pues entonces nada de errores y nada de lágrimas. Pero es que se rieron de mí. Pues bórrales la sonrisa y demuéstrales que tú eres la mejor. La princesa es... ¡Esmeralda Rubio! ¡Bravo! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Bravo, princesa! Pues por mi trabajo he visto a muchas niñas y créanme que Esmeralda tiene todo para ganar mis chiquitita. ¿Mis chiquitita? Es el máximo concurso de belleza infantil de este país. Sí, yo quiero ser mi chiquitita. Yo quiero ser mi chiquitita. Son grandes ligas, pero no dudo que con una buena preparación profesional Esmeralda haga un gran papel y gane. Mi hija está muy bien preparada. Desde el kinder ha sido reina de belleza, ¿verdad? Yo misma he supervisado todas sus participaciones en los concursos de belleza. Y siempre ha ganado mi chiquita. ¡Me encanta! Aquí está el pastel y el helado. ¡Ay, mi hija! Me encanta el helado y el pastel. A ver. Esperanta. No. No puedes comer helado y pastel. Son muchas calorías. Tienes que cuidarte. ¿O cuándo has visto que una reina de belleza sea regordeta, eh? No le digas esas cosas. Es por su bien. Así que decide. O helado o pastel. Helado, mami. Yo me como la rebanada de Esmeralda. Soy feo y yo sí puedo comer todo lo que quiera. Mi nieta es una niña. Merece también comer pastel. Puede comer todo lo que quiera. Está en crecimiento, Gina. Tengo que cuidar su figura desde ahorita. Y no le estoy prohibiendo todo. Solo se lo dosifico. Y rapidito, hija, ¿eh? ¿Por qué tienes que dormir temprano? Una princesa tiene que descansar para lucir siempre fresca. Sí, mami. Tienes que dejar que Esmeralda comiera pastel. Lo compré para ella y a las niñas les gusta el pastel. Esmeralda se comió el helado. Ay, hablas como si yo fuera una bruja despiadada con mi hija y no. Desde ahora tengo que prepararla para Miss Chiquitita. Yo sé que a mi hija le emocionan mucho los concursos, pero si vas a prohibirle que coma lo que ella quiera, yo creo que lo mejor es que no se inscriba a Miss Chiquitita, ¿eh? ¿Estás loco? Claro que no vamos a perdernos esta oportunidad de ser las más hermosas del país. Pues ya vamos a jugar antes de que se acabe el recreo. Sí, hay que jugar. ¿Qué les parece a las escondidas? Vale. Ay, no sé, Janet. No sé si yo deba jugar con ustedes. Soy una princesa. Sí, Esmeralda, pero también somos amigas. Además, hasta la Cenicienta jugaba con los ratones. Sí, me gusta que ustedes sean mis ratones. Ya, Esmeralda, déjate de cosas y vamos a jugar. Ok, ¿tienes miedo de que te encontremos y pierda? No, yo nunca pierdo. Ustedes van a perder. Yo descondo contigo para cuidar que no se te caiga tu corona. Hola, güey. Hola, Lina. Hola, ma. Mira nada más, Esmeralda. ¿Cómo vienes toda sucia y despeinada? Ay, pues es que tenía que demostrar la luz que yo siempre gano, mami. Aparte, me dieron ganas de jugar. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Jugar o tener esta corona? Mi corona. Pues una princesa no se arrastra ni se ensucia. Así muy bonita te has de haber visto con la corona y arrastrándote en la tierra. Sí, perdón, mami. Tienes razón. No voy a volver a hacerlo. Anda, vete a bañar. Y te me peinas bonito, ¿eh? 1221, interior 303. Señora. Qué hermosa niña. ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Yo soy su mamá, llena rubio. Mucho gusto. Ay, mucho gusto. Yo soy Amina Dalenzuela, la organizadora de Miss Chiquitita. Y veo a su hija con muchas posibilidades para ser nuestra próxima reina. Bueno, yo ya soy princesa, pero me encantaría ser Miss Chiquitita. Pues si te preparas con muchas ganas, lo vas a lograr. Yo misma la he preparado para todos los concursos que ha ganado. Gina, tu hija tiene lo más importante, belleza. Pero para este concurso es primordial la preparación, la actitud de las niñas. Y vas a necesitar que te echen la mano. Yo también participé en concursos de belleza y sé lo que se necesita. Pero la ayuda nunca está de sobra. En nuestro país los concursos de belleza infantil están empezando. Pero en Estados Unidos son toda una tradición. De ellos puedes apoyarte para preparar a tu hija. Te voy a pasar los datos de gente profesional que va a transformar a tu hija en una verdadera reina. Gracias. A mí me gusta mucho cómo me veo. ¿Me puedo quedar así para que mi papi vea lo bonita que soy? Ay, claro que sí, mi amor. Una, dos, tres. ¡Tarán! ¿A poco no me veo bonita, pa? Bueno, sí, pero tú eres muy bonita sin necesidad de tanto maquillaje. Pero es necesario porque así tiene que lucir para ganar. Son las grandes ligas y mi hija tiene que estar a la altura. A mí me gusta mucho cómo me veo, pa. Y me gustaría pintarme así en mi cumple para verme más bonita. Ay, hija, no sé. No sé, siento que sería mucho que te pintes así. Ay, no se vale, pa. Tú quedaste en hacerme mi fiesta. Sí, hija, vas a tener tu fiesta. Pero una cosa es ponerte brillitos y otra cosa que te maquilles así. ¿No me has dicho tú muchas veces que soy tu princesa? Ay, claro que lo eres. Pues las princesas nos maquillamos para vernos bonitas. Y así me quiero pintar en mi fiesta cuando cumpla nueve. Y se hará como tú quieras, hija. No vamos a contradecir a la princesa, ¿o sí? Y me puedo poner mi vestido del concurso y la corona para verme bonita, ¿sí? Sí, para que todas tus amiguitas te reciban como la princesa que eres. Esmeralda es una niña para que la cargues con tanto maquillaje. Como si tuviera 17 años, por Dios. Ni una gota deberías de ponerle. Le vas a destrozar la cara. Lo único que estoy haciendo es preparando a mi hija para que gane y sea Miss Chiquitita. Pues no estoy de acuerdo. Es una niña. Deja que se ensucie, que juegue, que coma como una niña. Mi hija sueña con ser reina de belleza. Y no voy a dejar de apoyarla solo porque tú no estás de acuerdo. Esmeralda sí va a lograr ser la más bella. No se va a quedar a medio camino como yo me quedé. ¿Lo oíste? No va a fracasar como yo fracasé. Sí. ¿No ha llegado nadie? ¿Nada más has llegado tú? Sí, Esmeralda. Estás muy bonita. Felicidades. Gracias. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué gente tan informal, tan impuntual? Bueno, Janet y Luz no van a venir. Pues ya lo sé. Pero no son las únicas de la escuela. Los demás no se van a perder la fiesta de una reina. ¿Tú sabes por qué nadie vino a la fiesta? Híjole, señor. Es que nadie quiere Esmeralda desde que se volvió sangrona y odiosa. ¡Bola de envidiosas! Hija, ya no llores, mi amor. Ven, mira. Vamos para que partas tu pastel. No, no quiero. Nadie vino a mi fiesta. Aquí estamos tu familia, los que te queremos de verdad. Anda, ven, mi vida. No, nadie me quiere. No tengo amigos, abue. No tengo amigos. Ahora más que nunca, porque el director de Mis Bellezas Infantil te está mirando. Y ya nadie nos para, hija, nadie. Demos un fuerte aplauso a Esperanza Rubio en su prueba de talento. Ándale, tu turno. ¡Au! ¡Ay! Y sin dejar de sonreír, siempre coqueta y seductora mirando a los jueces. Que cerca de ellos está Patricio, el director de Mis Bellezas Infantil. Ándale, 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 ándale. ¡Au! 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 Llegó el momento más esperado por todos ustedes. Vamos a anunciar a la ganadora del certamen, Miss Chiquitita. Y Miss Chiquitita es... ¡Dina Jiménez! ¡No, no puede ser! ¡No, no! ¡Esto es fraude! ¡No aguanto! ¡No aguanto el dolor de mi espalda! ¡Ay, mi chiquita! ¡Ay, mi amor! ¿Qué tienes, chiquita? ¡Ah! Quizá en unos años su hija pueda regresar a los concursos de belleza. Pero hoy no. Pues más importante es su salud. Y usted debería de pensar en atenderla y no obligarla a competir. Pues si usted ya no quiere admitir a mi hija en el concurso, pues ya habrá otro que sí lo haga. Porque mi hija va a ser... ¡Ya cállate, Gina! El señor tiene razón. Ya estuvo bueno. Vamos a ir con la psicóloga para que nos ayude. Es mi última palabra. ¡Gracias!